Bueno, ya la gente nos puso en baloncesto, hace rato que aquí se está hablando de baloncesto, pero este es el momento en que llegamos a la sección oficial de la disciplina que más atrae en República Dominicana. No dije la más popular, porque uno dice, no, que es el béisbol, la que más atrae ahora mismo, y por eso le dicen a la Selección Nacional Dominicana, a la Selección del Pueblo, es el baloncesto. El béisbol tiene su público, el fútbol tiene su público, pero cuando juega, las reinas del Caribe, el bolígol tiene su público, pero cuando juega la Selección de Baloncesto Dominicana, las cosas cambian. ¿Usted decía? Y el wushu tiene su público. El wushu, ese era kung fu antes. Tenía hasta una película con David Carradine. ¿Sabes que hay una película kung fu que se grabó aquí en los 70? Los tres magníficos, ¿verdad? No. ¿Y quién eran los japoneses? No, eran tres japoneses que estaban aquí, pero aquí entonces los generales sabían kung fu, hablaban japonés, grabado todo aquí. Estamos en baloncesto y el juego ya está a 64 puntos por 45, dominando Grecia. ¿Tiene oportunidad, Eslovenia, de venir detrás? No, no creo. Y menos con el pito en contra. Bríndenmele, por favor, a señores Vince Santos y a Luca Donchis, unos chips indubeca con platanitos. Miren, eso era como para picar, pero con algo que sea bien dominicano como el salami chips con platanitos. Es como un salami indubeca con tostón para llevar. Así se siente, ¿no? Esto hay que probarlo. Salami chips indubeca con platanitos, tu súper especial en fundita. Señoras, tenemos muchas informaciones de baloncesto. Empecemos por decir, recordar, reiterar, que República Dominicana jugará hoy, que usted lo podrá ver en CDN Deportes a las 2 de la tarde. 2 de la tarde inicia el juego, donde República Dominicana se enfrenta en la semifinal del grupo de Grecia al equipo de Croacia. Dominicana, Croacia, el ganador podrá ir por el boleto a los olímpicos mañana, enfrentando al equipo que va ganando el juego de ahora, donde Grecia está dominando 64 por 47 al equipo de Slovenia, cuando faltan 38 segundos para concluir el tercer cuarto. Difícilmente regrese el equipo de Luka Donchish. Hay que aplaudir que Luka Donchish tiene esa vergüenza de haber terminado una serie final con Dallas Mavericks y de haberse convertido campeón de la Conferencia Oeste con dolor, con lesiones y sin embargo está ahí. Eso hay que aplaudirlo. Pero no es el mismo plano de ese debate que ustedes han traído aquí de un a Horford, un veterano, como decía el amigo que llamó, un hombre casado con cinco hijos, que definitivamente lo que le quede de baloncesto se lo va a querer dedicar a su contrato, a ahorrar ese campeonato. Ellos van por el back to back, ellos lo dijeron, van a tratar de repetir en Boston el campeonato. Sí, muy de acuerdo, Boston. Celtic tiene todas las herramientas para repetir. Yo no soy bostoriano, yo no soy bostoriano, yo soy de los Knicks de Nueva York, todo lo que tiene que ver con Nueva York, yo soy fanático de ellos, yo soy como una especie de Spike Lee dominicano. Bueno, dicen que los Knicks. Al César lo del César le dio lo de Dios. Dicen que los Knicks están armando un equipo para competir con Boston, precisamente. Los Nova Knicks. Los Nova Knicks, correcto, con Michael Bridges, que fue el último que trajeron. Pero bueno, tú vas a decir algo de Luka Doncic. No, en diferencia a lo que usted dice, de que Luka Doncic sí siente vergüenza, siente amor por su patria. O sea, los Horford son sin vergüenza. A diferencia, no siente vergüenza por la patria. Que no. No le duele la selección dominicana. Que ya él dio lo que le iba a dar. No, él todavía tenía para portar. Parece que él nunca jugó, él nunca se puso la camiseta de República Dominicana, él no fue cinco veces con la selección, no es medallista con la selección. Parece como que no, que él pasó su carrera y no jugó. Eso es lo que yo. Es que la gente que critica al Horford, espérate, perdón. La gente que critica al Horford, porque yo quiero que usted me explique a mí, que si usted está en un sitio de trabajo, o si usted está en un grupo de gente, y ese grupo de gente lo que hace es que a usted lo acaba, que habla mal de usted, que lo hace sentir mal, y que se supone que si son sus compañeros, que si son su amigo, alguien tiene que salir a defenderlo, y absolutamente nadie lo hace, si usted se va a quedar ahí. Porque si usted se queda ahí, usted lo que es, es simple y sencillamente, peor sin vergüenza que ellos que lo tratan así. Claro. Usted es un masoquista. En 2019, en 2019, al Horford le dio una entrevista que anda por ahí, a Natanael Pérez Nero, Diario Libre, anda por ahí, en la que él explicó todas y cada una de las razones por las que no se había uniformado, y por las que no se iba a volver a uniformar con la selección dominicana de baloncesto. Desde el 2019, lo sabemos, y nos hemos querido hacerlos locos. ¿Por qué? Porque la Federación Dominicana de Baloncesto ha seguido promocionando convocatorias con Al Horford puesto ahí. Pero él dijo que lo quitaron. Entonces, ahí, eso sí yo se lo critico a Al Horford, esa parte. Porque si ya tú no vas a jugar, el más interesado en decirle a la Federación, sáquenme de toda publicidad, de toda convocatoria, tenía que ser él. ¿Y no lo habrá hecho? Públicamente no lo hizo. Yo quiero hacer una pregunta. Voy a poner dos antes. Además, perdón, perdón, antes de tu pregunta, no comparemos tampoco la forma y la situación en la que te trata una selección, una federación como la Eslovenia, que te trata como la gente y que la gente puede vivir del deporte federado de selección con el tercer mundismo que tenemos a nivel de federación y selección en República Dominicana, que es mejor echarse a morir que tratar de vivir como un atleta de selección. Dale para allá. Yo voy a hacer dos comparaciones totalmente diferentes, pero se puede traer al plato. A ver, a ver. A ver, adelante. Cuidado que Alversoriano está ahí y es Luca Donchista. El mejor. El mejor. Ese tipo de discusión uno como que se retrae. Sí, no te han dejado hablar. Y que Don si está jugando porque tiene que bajar de peso, lo dijo él, que tenía que ponerse en forma. Continúa. Los soldados, ¿verdad? Los soldados cuando pertenecen a un ejército y hay una guerra, no todos los soldados están de acuerdo a ir a la guerra, ¿verdad? Pero ellos van por amor a qué? No, porque si no van, caen presos. No, no, no. La pregunta mía. Si no van, caen presos. ¿Por amor a qué? ¿Por amor a la patria? Por amor a la patria. Señor, si no van, caen presos. Si el servicio militar no es obligatorio. Pero déjame desarrollar mi punto. Yo voy a desarrollar el tuyo. Sí. Sucede que en este caso, está bien, hubieron unos cuantos que maltrataron. Hubo, hubo, hubo algunos cuantos. Que maltrataron a Alhorfor. Ok, vamos a darle ese beneficio. Pero tú como, en este caso no es jugador, esto es por amor a la patria. Tú debes como baloncetista profesional y que tú amas a tu República Dominicana y que tú tanto te identificas con ella, tú debiste soportar con ella. Pero ya él jugó con la patria. Perdón, Frank, perdón. Es que en el momento que más te necesitamos, Alhorfor, tú no fallaste. Tú quedaste a deber a la patria y estamos dolidos contigo. Más del 70% de los seguidores de basquetbol estamos dolidos contigo, Alhorfor. Esa no te la vamos a perder. Yo no creo, yo no creo que sea así. Yo no creo que él lo vea como que no le ha servido a la patria. Porque precisamente no fue por dinero que le jugó a la selección anteriormente. Fue por amor a la patria. Lo que pasa es que va cambiando la realidad. Llega un punto en que tú te pones a pensar si vale la pena arriesgar todo lo que vas a arriesgar yendo a jugar con la selección cuando ya tú jugaste con ella. O sea, yo entiendo tu punto, ¿verdad? Entendíamos que si Alhorfor hubiese estado en el juego aquel contra Puerto Rico en el Mundial, hoy en día no hubiésemos pasado por este filtro del preolímpico, el repechaje que es tan difícil. Lo entendemos perfectamente. Pero cada cual en su realidad. Yo no puedo imponer mi criterio al tuyo. Tú piensas así, yo no te voy a cambiar. Pero también tú tienes que pensar que yo tengo mi punto y tú no puedes cambiar. Entonces, la manera de razonar de Alhorfor para mí es la correcta. Sobre todo a su edad. No es un hombre que debe estar en este momento pensando jugar con una selección para ir después a un campo de entrenamiento de los Boston Celtics a tratar de renovar anillos, de renovar... O sea, yo no lo veo lógico. Quizás porque yo tengo más edad que tú y sé lo que son los dolores coyunturales. A mí me dijo una vez un doctor Frank, el día que no te duela fue que te moriste. Algo te va a doler a medida que tú vas avanzando en edad. No crea porque ya yo le espalda le estoy sintiendo. Ya de 44. Va en camino, va en camino. Yo le hacía el comentario a un compañero mío. Yo entiendo la situación que está a nivel administrativo dentro de la federación y esos pleitos detrás de cámara que son muy nocivos. Pero yo le mencionaba al amigo mío, imagínate qué glorioso sería Alhorfor acabando de coronarse como campeón de la NBA venir, jugar con la selección y, óigame, hasta de cuarto lugar que quedemos, hasta de quinto, sería una gloria. Otra cosa, otra cosa. Está bien, la teoría está bien, pero ¿y Boston? ¿Cómo reaccionaría un Boston Celtics si él dice yo quiero jugar? Mire que Minnesota le dijo a Cartanos descansa, te acabamos de operar, te pusimos a jugar los últimos juegos, pero tú debes descansar y de Cartanos no hemos vuelto a saber ni la placa se le ha visto. Pero es muy diferente, usted mismo lo acaba de decir, un problema de elección. Pero ya Alhorfor ya ha tirado todos los tiros que ha podido tirar ya en la NBA. Ya ganó un campeonato que era lo que le faltaba. Pero es que tú me estás diciendo que tú prefieres que siga en la selección y termine su carrera en la NBA. Pero es que él no va a terminar su carrera. Es que no se sabe, Edwin, es que ya su cuerpo no es el mismo, es un hombre de 37 años. Para venir a tirar 12 tiritos ahí en la selección, tranquilo, y a meter 12 puntos, 14 puntos. Esa es otra. Eso lo hago yo ahí en el Mauricio Bay, en el Timbirich. Cuando tú juegas contra Donce y en el Mauricio Bay. Por eso es que yo digo que el fanático no razona. Porque cuando tú entras en ese punto en el que está Edwin, ya tú no entiendes razón. Si él viene, y vamos a seguir entonces en el plano teórico, si él viene y tira solamente esos 12 tiritos, lo van a acabar también. Porque tira 12 tiritos, no tira 13. Exacto. Mr. Reportes, diga. Sí, Frank Camilo, te hablo a José Brite. Adelante, José. Un oyente, como cualquiera, pero soy ingeniero. Ahora yo le pregunto a todos los que critican. No, no es como cualquiera. Que son ingenieros, que son doctores, que son abogados. ¿Cuántas veces ellos le han servido a la patria gratis, como lo dice ese señor? Entonces, ¿cuántas veces? Porque vivimos criticando. Ingeniero, siga, siga, siga construyendo, siga su criterio. Muchas gracias, mi hermano. Me gustó esa. Mr. Deportes, diga. Buen día, Frank. Buenos días. Buenos días. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Independientemente de la edad y todo. Lo que significaría Horford para Boston. Es lo que está significando Don Schiff ahora mismo a Dallas. Fuera de edad, fuera de edad, Frank. Porque es que no podemos justificar por la edad, ¿sí, no? Y el hombre viene prácticamente de jugar lesionado en la final. Qué llamada. Sí, eso es correcto. Y está dejando el pellejo, Frank. Eso es correcto. Estamos de acuerdo. Pero ellos están perdiendo de 20 y pico ahora mismo. Buen día. Qué llamada. Qué llamada. Por eso mismo que están perdiendo de 20 y pico. Una carga. O que es el más menos ahora mismo de Don Schiff. Para que te lo veas. Sí, pero el señor Don Schiff. Como dijo el fanático, el radio oyente. Lo está dejando todo en la cancha. Son realidades distintas, señores. Mister Deportes, buenos días. Sí, buenas. Pero yo quiero opinar en algo. Miren, cuando la federación tenía que intervenir, no lo hice. Y ahora le estoy echando la culpa a Holford. Óyelo ahí. Claro, de acuerdo contigo. ¿Por qué la federación, cuando tuvo que intervenir con ese grupo, no lo hizo? Y ahora se están limpiando con Holford. Pasen buenas. Gracias. ¿Por qué es más fácil culpar a otro que tú aceptar que metiste la pata? Estás en Mister Deportes. Buenas tardes. Saludos, Frank Camilo. Señor Canelo, adelante. Cristino Canelo, desde Santiago Oeste. O mejor dicho, como Cienfuegos City. Miren, yo le voy a decir algo. Se lo va a decir una persona. Y Frank me conoce una persona ciega. Una persona no viviente. Independientemente de todo lo que se diga. Al Holford triunfó y le dio el primer anillo a la República Dominicana. Entonces yo soy de los que creen. Que aquí somos. Si hubiese sido tal vez un americanito, un blanquito. Ah, no nos pasa nada. Por aquí somos como Guacanagari. Traicioneros a la patria. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. ¿Un compañero? Sí, pero... Pero respondiéndole al fanático que acaba de llamar, sin tirar a la borda su comentario, su punto de vista. No es lo mismo un anillo de 24 kilates en oro, en gold, que uno de plata, silver. No es lo mismo. Estuvimos a punto de casarnos con la gloria de estar en una Olimpiada ya sentado, sin tener que pasar por ese filtro ahí. Gracias a Dios que todo lo permite. ¿Quién le asegura a usted de que... Nadie asegura que Holford dice la victoria en la victoria de nuestro fogueo? Los partidos hay que... Pudo haber sido. Pero es que en los deportes no existen los UBIES. Perdón, perdón. Ese partido lo estábamos ganando. Claro, desculpe. Disculpe, disculpe. ¿Tú recuerdas qué pasó en los fogueos? Le ganamos a Puerto Rico en los fogueos con ese mismo equipo. ¡Míster Deportes, diga! Buenas. Adelante. Adelante, hermano. Con tres cosas breves. Sí. No se podría asegurar que incluso con Carl Town y Al-Holfo íbamos a lograr el pase a la Olimpiada porque el repechaje es muy difícil. De acuerdo. Lo que sí creo que ya para las próximas ventanas, la federación debe buscar un gerente general más responsable en lo que es el conocimiento del baloncesto y con mejores relaciones con todo ese tipo de jugadores de alto nivel. ¿Y tenemos en el estado? Para que así, para las próximas ventanas, pudiéramos tener ese grupo, el grupo que siempre hemos soñado, el más alto rendimiento, para llegar realmente a una Olimpiada. Que Uribe, que se ponga los pantalones y que deje esas administraciones para un lado y que ponga un verdadero gerente general que pueda unir ese grupo. Continúe. Se fue a policía que eran tres cosas. Pero es un tema. ¿Cuál es el gerente? Yo me pregunto, porque si existe tal conflicto, no ha venido una acción de parte de la federación para conciliar, pedirle una disculpa al Holford por cualquier cosa que le ha pasado. Pero es que no están peleados. Es que es el derecho del jugador a decir voy o no voy y ya. La federación no puede obligarlos. Jefe, pero cuando se menciona de su derecho. Y no se tiene que ofender tampoco. Jefe, cuando se menciona de su derecho a decir voy o no voy, se trae a colación conflictos internos para justificarlos. ¿Cuánta gente tiene este equipo de Ministerio Deportes? Muchísimo. ¿Un número? Somos como 15, ¿verdad? 15. Somos como 15 personas. Aquí hay seis sillas. Aquí hay seis sillas. Y una de ellas está vacía hoy. Sí. Bueno, el gerente de este programa no puede ofenderse por eso, por lo que él paga para que la gente venga. Es lo mismo. La selección americana de Ministerio Deportes. Jefe, jefe. Yo entiendo su punto, pero ya partiendo de un ambiente de, ok, queremos ganar, queremos avanzar, vamos a conciliar. Y partiendo del hecho de que se ha mencionado que hay un conflicto. ¿Por qué la gente no tiene esa misma actitud contra Lester Quiñones, que no tiene ni contrato y no está ahí? Termina, porque yo te voy a responder con una pregunta. Partiendo de ese punto, ¿por qué no empieza con una disculpa a la federación, al Horford? Mira, hubo una situación, lo sentimos, vamos a trabajar juntos de nuevo. Pero es que no debe haber disculpas si no hay ofensa. Yo te respondo con la siguiente pregunta. Supongamos que lo hacen y que todo está bien y nos agarramos de la mano y cumbaya. ¿A quién le van a echar la culpa si fracasamos después? Al Horford. ¿Quién va a hacer el chivo expiatorio? Al Horford. Sí, las cosas se resuelven y no pueden culpar a que Horford partó. Bueno, eso es un podría, eso no ha pasado. Pero lo que te entiendes, estamos en el ámbito de la especulación. Porque tú me dices a mí, ah, que el de Puerto Rico. El juego de Puerto Rico lo estábamos ganando y pudimos haberlo ganado. Pero en 2012 nosotros nos quedamos a seis minutos de los Juegos Olímpicos. ¿No se acuerdan de eso? Mister Deportes, diga. Eso les sabe de nuevo. Adelante. Hablar del backboard, oigan, los jugadores dominicanos, si juegan está bien y si no juegan está bien, está bien. Porque en este país no se les ofrece nada a ellos. De acuerdo. Ellos se hacen. Al Horford se hizo por su padre y su madre. Entonces, si ellos, si ya el jugó cinco veces y quieren más, el jugó cinco años consecutivos. No, ahora le están echando la culpa. Ahora le están echando la culpa de que él no estuvo y por eso hemos perdido la oportunidad de clasificar. Dímelo. Perdóname que haya interrumpido de nuevo. Solamente una cosita. Lo que pasa es que hay un paquete de la gente de federación que son... ¡Miau, miau! Ay, mi madre. Canelo, me va a meter en un problema. En este momento, el partido entre Eslovenia y Grecia... Mira aquí, mira aquí. Ok. Está 84 por 53. Casi nada. 84 por 53. Pero miren, tenemos una noticia de baloncesto rápidamente porque hay que pasar al béisbol también. Y dentro de las noticias de baloncesto hay una donde Philadelphia 76ers sigue, Philadelphia sigue reforzándose. Hace poco firmó a Paul George, salieron de Tobias Harris, están trayendo jugadores porque Philadelphia también es uno de los equipos que quiere destronar a Boston. Aunque, por cierto, para cerrar ese tema ya, dice Valentín de Moya Ruiz, mi querido hermano, pastor, hermano del colegio, hermano de otra madre, nacido de otra madre. Valentín de Moya Ruiz dice, Al Horford tiene unas estadísticas que nunca en la vida se van a superar. Ajá. ¿Y cuáles son esas, Valentín? Es hijo del primer dominicano que se estableció en la NBA, Tito Horford. Es el primer dominicano que logró un anillo de la NBA con Boston Celtics, si puede repetir. Y es el único dominicano que se ha casado con una Miss Universo. Duro, duro. Amelia Vega. Ahora sí. Veamos la noticia de Philadelphia. Sí, vemos que el equipo de los 76 de Philadelphia acaban de firmar al agente libre, Caled Martin, por cuatro temporadas, por la suma de 32 millones de dólares. Dejó a Miami. Sí, dejó a Miami. Venía de estar con Miami, estuvo aportando 13.6 partidos en la temporada y tiró para un porcentaje de un 50%, y para tres viene de tirar de un 44%, es una buena adquisición para el equipo de Philadelphia. ¿Cuánto va a ganar? 32 millones por cuatro temporadas. Para mí está por debajo, 8 millones por año. Para mí está por debajo por la cantidad de dinero que se está moviendo hoy en día en la NBA, igual lo dije de Klay Thompson, que por cierto, Golden State Warriors anuncia que le va a hacer una serie de homenajes, le va a retirar la camiseta a Klay Thompson y le va a hacer una especie de serie de homenajes de despedida a Klay Thompson, que ustedes saben firmó por 50 millones de dólares y cuatro años, cuatro, tres años, tres años con el equipo tuyo. Sí, señor, con el equipo de Dallas, muy buena adquisición. ¿Tú crees? ¿No habrá que buscar dos pelotas, una para él y una para Kevin? No, no, jefe, porque recuerda que Klay Thompson funciona sin tener el balón. O sea, él agarra y se para en la esquina a estilo cash and shoot y el juego puede correr así. Además, él va a tener muchos tiros abiertos gracias a la gravedad que Luka y Kairi tienen en torno a la defensa. Para mí está por debajo ese contrato de Klay Thompson. Otro contrato que anda por, bueno, este ya no es la figura determinante, pero Detroit está también anunciando la firma de Malik Beasley por un año y seis millones de dólares nada más. Beasley ya está en la postremería de su carrera. Los Clippers anunciaron la firma de Kai Jones con un contrato no garantizado. ¿Te hablaste hace un momentito de Jones, del draft? No, 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 este no es el mismo Jones. Este es, déjame buscarlo por acá que lo tengan por aquí. Es AJ Johnson. ¿Qué fue lo que tú dijiste de AJ Johnson y Brownie James? Oh, bueno, que todo el mundo ahora está acabando la firma de Los Ángeles Lakers garantizada para Brownie James. ¡El nepotismo! Hijo, sí, por ejemplo. ¡El hijo del nepotismo! Volvemos a lo mismo de ahorita. No, pero espérate, aquí sí tengo unas comparaciones buenas que no se pueden debatir. Porque a él vienen de darle cuánto, le dieron cuatro años garantizados, los Lakers, ¿verdad? 7.9 millones, cuatro años garantizados, el último es opción del equipo. Ok, excelente. Él fue en la segunda ronda. 55, el pick 55 en la segunda ronda. ¿Cuánto viene de promedial aún con su problema de corazón, Caldeano? Cinco y algo puntos por partido. Entonces la gente me critica a Brownie James porque entiende que él no debió entrar al draft, no debió ser seleccionado por ningún equipo de la NBA. Por ninguno de los equipos en las dos primeras rondas que son las que van a televisión y que este año se hizo un día separados. Dicen que lo seleccionaron por LeBron, por su padre. Está bien, vamos a dártela ahí. Pero entonces háblame de este muchachito, de AJ Johnson, que fue seleccionado en la primera ronda en el PI número 23 y promedió nada más 2.9 por partido. ¿Quién fue que lo seleccionó? Atlanta. Atlanta. Hay que ver qué ellos buscan con él porque ese tenía desde siempre una proyección mayor que la de Brownie. Pero Brownie tenía una proyección buena. El problema de Brownie viene después del problema del corazón es que viene la baja. De Brownie, ah, bueno, sí. Venía rindiendo en sus diferentes circuitos que jugaba. El contrato de los Lakers que tiene Brownie James ahora es de doble vía. No es que él va a estar jugando siempre en el equipo grande. Lo van a tener en la G. Lee. Mira cómo son las cosas de la vida. Porque no te lo van a criticar porque la gente se enfoca en odiar. 85-57 va el juego. 85-57. Faltan 4 minutos. Jalen Johnson tiene 22 años. Ok. Brownie James tiene 19. Ok. Si yo hoy voy a desarrollar un jugador, ¿con quién tengo más tiempo de desarrollarlo? Con Brownie James. Con un tema de edad. Brownie James viene del único año de su temporada con la universidad, después de Casimorice. Sí. Esa es la realidad. Literalmente. Le dio un problema cardíaco que tuvo que retirarlo. Él estuvo de aquel lado prácticamente. ¿Cómo suñó? Prácticamente. Entonces, señores, nosotros, nadie cree, nadie piensa que él va a ser el LeBron James literalmente como su padre. Bueno, eso es una carga muy pesada que él tiene. Él tiene las herramientas para ser un gran jugador de la NBA, jugador de rol, sexto hombre, lo que usted quiera. Pero hay que dejar que el muchacho pique una bola. Porque nadie lo ha visto picando una bola y ya se lo están tragando. Que no, que él no va a ir para ese contrato, que los Lakers botaron dinero a los señores, pero dejen que ese muchacho pique una bola. Por lo menos. Pero lo ha picado muchísimo. No, no, pero el NBA me refiero. Ah, perdón. Por lo menos, mercadológicamente, ya él ha sido un éxito. Claro. Ha vendido muchísimas franelas. Él impuso la marca de más franelas vendidas para un novato en la historia de los Lakers. Claro. Oigan, señores, más franelas vendidas para un novato en la historia de los Lakers. Un equipo que ha tenido figuras históricas como Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaq, pero Shaq no llegó como novato, pero que estuvo Shaq también por ahí. Karim Abdul-Jabbar, que llegó con ese equipo también. O sea, y Bronny James, él impone la marca de venta de jersey para un novato. O sea, son tiempos diferentes. Claro, obviamente. En ese tiempo que tú mencionaste a los demás novia en redes sociales. Claro. La gente dice, no, porque el dinero que recibió fue más que el de su papá. Claro, porque cuando su papá llegó en 2003 a la Liga, el Capspace andaba por los 42 millones de dólares. O sea, el tope salarial andaba por los 43 millones de dólares. Y el dinero que se daba en el 2003 es completamente distinto al dinero que se da en el 2024. Señores, y es un ejercicio interesante. Yo vi por ahí una escala salarial de cuánto y cómo ha ganado dinero LeBron James en su carrera. LeBron, en total, pues sus ganancias por, contando este contrato, que serían 23 temporadas en la NBA, ganaría unos 500 y tantos millones de dólares en salarios solamente de contrato. Cuando usted lo divide eso por 23 temporadas, ¿usted sabe cuánto ha promediado LeBron James? 25 millones de dólares por año. ¿Usted cree que la producción de LeBron James no es muchísimo más superior a 25 millones de dólares por año? Claro. Y nunca ha sido el mejor pagado de la Liga. Nunca. Bueno, pero hay jugadores... Dígame, Soriano. Sobre lo de Bronny. Si Bronny no tuviera ese apellido James, si fuera Bronny Mejía, por ejemplo. No lo toman en el draft. ¿Estamos claros? Sí, y lo toman. Hablaríamos de una historia de superación. De que tú estuviste cerca, al borde de la muerte. Un milagro. Exactamente. Si hubiera sido seleccionado, teniendo otro apellido, estuviéramos hablando de lo grande que ha sido ese atleta que se ha superado, ha superado casi la muerte. Pero como es Bronny James, estamos hablando de nepotismo. Estamos hablando de, ayúdame a mi muchacho ahí, que tú sabes que yo soy la cara de la Liga. Entonces, ve como es la doble... Claro, en una Liga donde el nepotismo está vivo. Porque yo no me acuerdo que se comieran a Giannis cuando se llevó a Tanasis para Milwaukee. A coordinar aplausos, porque Tanasis es eso. Tanasis es el coordinador de aplausos de ese equipo. Pero hay que recordar que un hermano del que ganó anillo primero que él, precisamente los Lakers. En el campeonato de la pandemia, avión ante Tucumbo en ese grupo. Costa, será que está... Pues miren, para terminar con esto de las noticias y pasar al béisbol, los Pistons, Detroit, anuncia hoy que firmó a Malik Beasley un año seis millones de dólares. Orlando Magic firma a Franz Wagner. El guard alemán jugará cinco años por 224 millones. Esa es la extensión máxima que podían darle los Orlando Magic a Franz Wagner. Cinco años, 224 millones de dólares. Ya hemos hablado de otros contratos. Taurin, pero sigue ese señor jugando. Taurin, Prince, un año con Milwaukee. Alec Burks, un año con Miami, que también firmó a Thomas Bryan. Los Lakers firmaron a LeBron dos años, 104 millones. La semana pasada aquí se habló de por qué ese era el máximo de acuerdo a su tiempo de servicio y el promedio de salarios en la liga. Phoenix y Damien Lee llegaron a un contrato de un año. Minnesota trajo a Joe Ingles. Yo no sé para qué. Un año para el veterano. También Minnesota tiene a PJ Dosier por un año de contrato. Golden State Warriors trajo a Body Hill. Y esta es una firma como para analizar. Body Hill sale en Sign and Trade, firma y cambio, de Filadelfia para Golden State Warriors por un contrato de cuatro años y 21 millones de dólares. Es también una firma de poco dinero. ¿Alguna otra información de baloncesto? Pues nos vamos a la pausa y venimos con el bueblo. Luego, que está 91 por 63. 91 por 63, queda un minuto 35 del partido en que Grecia va ganando a Eslovenia y que está ahora mismo en CDN Deportes.